¿Qué reflexión puede haber que no pueda ser la más condena enérgica? Y además también el compromiso muy fuerte para identificar no solamente a los autores materiales de este hecho, sino también a quienes hayan resultado autores intelectuales o instigadores de una cuestión tan repudiable como la que nos ha tocado vivir a los argentinos. Tenemos fundamentalmente desde un gobierno que ha sufrido inclusive muy duras críticas siempre por no reprimir y por no impedir que se hagan cortes y demás, con lo cual esto nos afecta doblemente en el sentido de vernos rozados en lo que nosotros sentimos e identificamos como una sociedad y con métodos en los cuales evidentemente nunca hemos compartido, siempre hemos combatido y siempre hemos rechazado. Así que no cabe otra cosa que la más enérgica condena el repudio, pero también no basta con eso. Yo creo que vamos a trabajar muy fuerte en la identificación de los autores materiales. Hay mucho material filmado por lo que pude estar mirando en algunos noticieros antes de venir para aquí. Es más, en un momento dado alguien dice, aparentemente del grupo de donde provinieron los tiros, no filmen. Así que creo que hay que identificar a los autores materiales, pero también hay que identificar a los otros. Algunos hablan de una reunión que hubo entre José Pedraza y Duarte. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.